Bueno chicos antes de comenzar con el vídeo quiero deciros que si conseguimos llegar a 2500 likes en este vídeo voy a hacer un sorteo de una tarjeta de 10 dólares para cualquier consola y para cualquier país para que os podáis comprar lo que queráis en Fortnite simplemente dejar un pedazo de like, suscribiros, activar la campanita si todavía no lo estáis poner un comentario y dicho esto vamos a comenzar con este pedazo de vídeo muy buenas chavales bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno chicos hoy os traigo una nueva noticia un nuevo rumor que han metido en la página que yo miro de donde miro todos los rumores todas las noticias que salen de Fortnite que como bien sabréis chicos siempre que subo una noticia al final acaba saliendo en Fortnite vale esta vez chicos me he encontrado con una imagen en esta página de Fortnite que yo miro que son noticias o rumores que publican ellos para que los de Fortnite lo vean y lo metan vale chicos deciros que he visto esta imagen en esta página y también deciros que lo subí hace básicamente creo que hace un mes vale subí un vídeo hablando sobre esta skin que nos meterían completamente gratis vale ya sabéis chicos que hay dos skins confirmadas completamente gratis para la gente que tenga el pack especial de lo que viene siendo el salvar el mundo vale en el cual nos regalarían dos skins completamente gratis vale chicos pero luego tendríamos esta skin que estaréis viendo por pantalla a continuación vale que ya digo es un rumor vale no está nada confirmado chicos así que no digáis que es falso porque es simplemente un rumor el cual lo han publicado para que la gente de Fortnite lo mire y lo metan en Fortnite vale es decir chicos esto no es nada confirmado pero si Fortnite ve esta imagen a lo mejor se lo piensan y a lo mejor la meten en Fortnite como siempre han hecho porque desde que yo subo noticias al canal pues la mayoría de noticias las han puesto en Fortnite vale chicos bueno esta skin como estáis viendo por pantalla sería una skin la cual nos podemos encontrar en algunos containers que hay dentro de Fortnite vale como estáis viendo en la parte de arriba de la imagen pues hay como un container un caballero oscuro y también hay una cara que si os metéis vosotros mismos en una partida de Fortnite y os vais a la parte del Dusty Depot os vais a cualquier parte donde haya los containers estos os vais a encontrar con esta cara vale chicos y pues si esta cara lo que quieren hacer es básicamente meterla en skin y pues para toda la gente que esté registrada en Epic Games nos van a meter esta skin completamente gratis vale deciros chicos que todavía no nos han metido ninguna skin la cual sea para todos los jugadores es decir Play 4, Xbox One y PC vale nos han metido para la gente de PlayStation Plus nos van a meter para la gente de Xbox que si no sabéis las que nos van a meter pues ya lo subí en otro vídeo o también lo podéis ver en un vídeo que subí hace bastante tiempo y también nos han metido una skin para PC que sería creo que la oferta esta que subí ayer vale pues chicos todavía no nos han metido ninguna skin para todo el mundo y pues este sería el rumor la noticia que nos han publicado los de esta página vale quieren pues meter esta skin completamente gratis para todo el mundo Xbox, Play 4 y PC la verdad que está bastante chula la skin con su pico con su mochila y pues la skin también está bastante bastante bien yo sinceramente estaría bastante contento si meten esto en Fortnite ya que chicos es una skin muy guapa y pues si Fortnite ve esta noticia pues lo más seguro es que la acaben metiendo en Fortnite vale chicos no sé dejadme en los comentarios que opináis sobre esto vale si queréis que metan esta skin si vosotros lo aceptaríais la verdad yo lo aceptaría está bastante bastante guapa y bueno chicos poco más que decir espero que os haya gustado un montón dejar un pedazo de like suscribiros si no lo estáis y pues nada gente me despido adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!